...se sentirá como aplastado. Se parecerá como si un lacerado despeza su vida ha sido puesta sobre tus tiemblos. Es necesario averiguar cuántas G eres capaz de soportar. 1G equivale al peso de tu cuerpo. 2G al doble del peso de tu cuerpo. Deberás soportar 9G. 3G al doble del peso de tu cuerpo.